buenas qué tal bienvenidos a otro vídeo sobre SEO soy Julio Tulofeo consultor SEO en el vídeo de hoy vamos a hablar del caso del mundo surf que hablamos en un vídeo anterior más a nivel estratégico de contenidos hoy vamos a entrar en la parte más técnica tanto a nivel de rastreo indexación y factores de posicionamiento de la web y obviamente teniendo en cuenta también la arquitectura de la misma tratando estos temas un pelín más técnicos y cómo se trabaja el traspaso de autoridad muy importante sobre todo en los e-commerce y hacia en cualquier tipo de web sobre todo para priorización de negocio no entonces vamos a darle sin más vale os recomiendo también ver el caso de tablas de surf shop también lo estamos tratando justo acabo de hacer el vídeo a nivel técnico ahora vamos a hacer un poco lo mismo pero con este caso no para ver diferentes casos si no me equivoco en el caso anterior que vimos de tablas de surf shop era un 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 magento perdonar por el lapsus y en este caso si tampoco me equivoco esto era un prestación vale lo vemos prestación ecommerce open source solucion vale con lo cual aquí diferencia del otro del otro robots txt que también lo voy a abrir vale para seguir reforzando estos conceptos que estamos en el vídeo anterior con más ejemplos aquí vemos como sí que lo están trabajando bien ya no bien sino están haciendo de forma más limpia vale voy a esconder esto más limpia donde están separando las diferentes tipologías de páginas que están bloqueando veis que aquí ponen files directorios private pages páginas privadas user agents vale y aquí tiene el site no puedes mirar aquí en alguna práctica que lo están sentando muy bien incluso lo hacen por idiomas vale y por otro lado a lo que están haciendo también muy muy bien vale es a la parte de enviar el site no pero siempre en este caso sí que lo hace muy bien a través de sus shop pero estás aumentando por países y aquí a las dos partes lo que les faltaría es hacer lo que comentamos no de segmentar más de las plantillas categorías productos artículos de blogs si trabaja el blog vale entonces con esto teniendo claro como están trabajando están trabajando roberts xd si están trabajando de saludo genial vamos a hacer un poco lo mismo que hicimos con el caso anterior entonces vamos a ir a al mundo sur y vamos a ver temas relacionados con el traspasado autoridad al trastreo indexación y un poco lo mismo que de siempre que comentamos no estamos viendo que genial está aprendiendo no sólo a contáctete y crea una cuenta lo cual es bueno es una solución no es la mejor y la mejor es lo que siempre es ofuscar vale para no traspasar autoridad a nivel de page rank pero con el no solo a corto plazo lo que evitamos es que google se vaya a buscar estas urls con lo que lo más seguro es que sea todo es la parte de contacta o maya count que lo tiene no lo veis no maya count que también aquí es maniaco lo bloquea aquí vemos que tiene inicio y lo mismo esto es un enlace redundante que también vimos en el caso interior lo cual no sería incluso eliminarlo porque ahora tenemos aquí vale y la patada perdón para los idiomas que está bien a nivel de ser internacional vale con lo cual genial aquí vemos que también han puesto un nofollow al carrito fantástico porque de esta forma evita el traspasado autoridad a una página que tiene un index vamos a verlo estoy esperando aquí pero obviamente esto tiene que tener un desagoso seguro vale y vemos que tienen la misma problemática que tenía en otro caso talas de surf shop que no tienen el index entonces es muy peligroso poner esto vale pero si tienen un desagoso puede que no se estén exando y los estén exando vale con lo cual sería tener ponerlo index y ya está ok seguimos con este tema entonces un poco lo de siempre el tema aquí es está trabajando muy bien los no follows vale hay mejores prácticas uno de los temas que también solemos encontrarnos es la parte de mirar vale veis esto que ha puesto search controller opa vale yo sé todo esto está genial toda la parte de buscadores está bloqueada esto es muy muy importante vale porque he visto y comer es que esto no lo tenían bloqueado y es un follón es un follón porque tienes miles y miles y miles y miles de urls que se creen de forma automática vale bueno no automática los usuarios hacen una búsqueda y se crean pero son dinámicas con lo cual cada búsqueda es la creación de una url rastreable cuidado con esto vale cuidado seguimos con buenas prácticas de rastreo e indexación vale aquí vemos el enlazado interno para que me está sacando el menú ahora este y más detalles sistemas detalles tranquilamente se podría ofuscar vale condiciones general de venta vale y lo que decimos siempre eso está muy bien vale esto es un tema de ya te que ya lo comentamos también el vídeo anterior y aprovecho que no sea de rastreo indexación este tema pero creo que es interesante comentarlo de que tengáis puesto es todo esto a nivel de opiniones verificadas con el sello de confianza online pero que los técnicos tienen todos se cura a las formas de pago a plazos por ejemplo no y que trabajáis está muy bien esto de privacidad en aquí eso está muy bien está muy bien trabajado esto ok vamos a seguir vamos a ver los filtrados que esto normalmente vamos a ver a los de surf que normalmente esto tiene problemas entonces están aquí trabajando muy bien enlazado interno con páginas index que es lo que ya vimos también en categorías en el caso de mundos con el magento en este caso presta soplán solucionadas y y está a nivel de precio vemos que aquí es un desplegable lo de siempre vamos a ver sin chavascript que pasaba con esto con este desplegable porque a priori estos enlaces son filtrados lo veis los plazos de fabricación 4 o 6 semanas que le doy está hecho con javascript lo index genial lo index pero por robots esto lo tenemos que bloquear porque si no son un montón de urls que se están rastreando vale todos los filtrados está también bien solucionado vamos a ver que son neoprenos para compararlo con el vídeo anterior también que hicimos con el caso de neoprenos de hombres pero lo que comentamos no el tema de las marcas por las marcas siempre hay búsquedas de marca neoprenombre y la bond silver siempre hay búsquedas entonces qué pasa es un enlace javascript lo cual a ti si esto fuese una página inexable que podría ser estamos haciendo un traspaso de autoridad un enlace con javascript el cual casi nunca son rastreables no llegan a ser rastreables por google los enlaces siempre tienen que ser con h h h red tengo su propicio con la herramienta pero esto es el tema vale no no tiene sentido que hagamos enlaces a páginas indexables con chavascript este caso estaba escribiendo está en un problema pero lo mismo si no queremos que siente que se tenía que estar en robots en bloqueado por robots de que esté la marca vale obviamente lo que nos interesaría sería que neoprenos de quicksilver se se indexase y tuviese la autoridad como hace petos componentes y de los de siempre vale con lo cual vemos que tiene la misma problemática de filtrados tendrán todos citados en javascript únicamente serán son indexables y que pasa la autoridad de estos enlaces no tenemos mucho porque tiene mucha relación con lo que comentamos anteriormente lo mismo suele pasar con esto para entonces si yo pongo nombre de az para perdón que ahora estoy liando él pero lo mismo vamos a verla voy a ir a hombres y ahora ordeno de a la z por ejemplo este filtrado nuevamente estos filtrados también se tienen que bloquear por robots txt porque crean un montón de urls parametrizadas que order by el order by igual se puede bloquear genial está bloqueado lo veis entonces lo mismo que se ha hecho para este filtrado se tiene que hacer para todos los filtrados que estemos creando aquí aquí en el site para valen muy importante en este caso sí que lo han hecho pero lo mismo les faltaría poner un canónica a la original o un no index vale porque a priori nos tiene loza interno vamos a ver pero puede pasar lo último de saturación de indexación a nivel de rastreo no es ningún problema tenemos que analizarlo bien esto puede ser que esté cogiendo contenido explicado vale lo dicho no index muy importante también trabajarlo no tiene nada que ver si que se esté indexando a que se esté rastreando no puede que no se rastre pero si nosotros le mandamos el lado interno es de allí donde va descubriendo la url vale y va teniendo nociones entonces a nivel de rastreo indexación lo vemos bastante claro vamos a cerrar el vídeo analizando el sitemap vale si os acordáis siempre de la raíz vale nunca desde una carpeta robots punto que esté siempre por la de la raíz del rostxt y me voy a buscar el sitemap genial entonces escribimos aquí vamos a comentar así por encima del sitemap vemos en los diferentes tienen uno españa francés portugal alemania italia y netherlands si ahora de aquí este es el español vale obviamente éste se tenía que enviar cada estos cuatro que hemos visto se tienen que enviar al sex control importante vamos a dejar que cargue esto esto voy a cerrar y mientras vamos a ir viendo con las patas de la web de rastro y excepción y después de autoridad a nivel de arquitectura a ver pero que se quedó apilado pero te voy a poner pausa que se está apilando el ordenador pero no creo que se está apilando el con el sitemap pero al final el objetivo para cerrar para acabar y cerrar el vídeo básicamente era esto no de enseñarmos el signo como estaba hecho por países lo cual es genial y después segmentarlo por lo de siempre producto categoría y artículos de blog si tenéis cualquier duda respecto site maps y cuando se tienen que enviar al sex console como se envían todas estas partes más básicas pero preguntáis y os digo en un momento porque es fácil vale entonces lo dicho espero que haya sido utilidad y con que todo al respecto nos vemos en los próximos vídeos chao